Recorriendo las postas sanitarias que hay en el municipio de Tigre, la verdad es que el plan de vacunación está transcurriendo de manera normal y cada vez con más masividad, cada vez son más los vecinos que se pueden vacunar. Estamos bajando la edad de vacunación a 35 años, de 35 años en adelante son vecinos que se pueden venir a vacunar en forma libre, de 18 a 35 por ahora es con comorbilidades. Y bueno, estamos de alguna manera avanzando en un proceso para dejar atrás esta pandemia. El trabajo conjunto articulado entre la Nación, la provincia y los municipios creo que es el que ha logrado en esta etapa, con tantas dificultades que tuvimos en este año y medio ya de pandemia, de poder ver un horizonte, ver una luz en el camino con la esperanza de que en muy poco tiempo volvamos a la normalidad. Muy contentos porque es un punto muy importante para los vecinos de Tigre, ayer pasamos los 200.000 dosis aplicadas, desde hoy hasta el 23 vamos a estar acá todos los días de 10 a 4 de la tarde, este punto se suma a todos los otros puntos que estamos trabajando en Troncos, en Don Torcuato, en Benavides, la verdad que estamos trabajando de forma mancomunada con provincia para llegar a todos los vecinos, estamos haciendo el puerta a puerta, avisando a los vecinos que se puedan acercar, los vecinos que no pueden también los vamos a buscar. La verdad que es una campaña muy importante y este es un punto muy estratégico para que todos los vecinos puedan llegar a la vacuna. La verdad, impecable. Y media hora y ya pasé, me atendieron, me vacunaron y ahora estoy esperando nada más el carnecito. Nos avisaron que teníamos que venir a vacunarnos y bueno, vinimos todas las compañeras a vacunarnos. Todo muy organizado, muy lindo, la verdad que muy bien.